¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amazonas Segunda finalista en la categoría Petit La segunda finalista en la categoría Petit es Vargas Calita Pérez Buenas noches para Vargas ¡Felicidades! Primero finalista en la categoría Petit es Miranda La segunda finalista en la categoría Petit La segunda finalista en la categoría Petit Ya tan solo nos va a hacer falta conocer dos nombres Solo dos Petit Talk Models Venezuela 2018 Y Petit Models Venezuela 2018 Petit Talk Models Venezuela 2018 es Distrito Capital O Mayres Morales Team Beauty World 2018 Entrega del trofeo Y en Ramos Robert Rivas La banda Y por supuesto Y por supuesto el Apetit Models Venezuela 2018 Es Amazonas El Apetit Models Venezuela 2017 El Apetit Models Venezuelagone Conchist ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones, Amazonas! ¡Feliz moderna, Venezuela 2018! ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 La tercera finalista en la categoría TIC es Amazonas, San María Sosa. Muchas felicitaciones Amazonas, segundo finalista. En la categoría TIC es Sucre, Yugliani Mata. Primera finalista, ya nos acercamos, es... ...Miranda. ¡Venga, por favor! Ahora... ¡Como me lo ha indicado! Llamamos al centro del escenario, a que se tome de la mano... ...Vargas Indachira. Llamamos al centro del escenario, aunque es perfecto para que se tome de la mano... ...Vargas Indachira. Una de ellas va a ser... ...Team Doc Models y otra... ...Team Models Venezuela 2018. Team Doc Models Venezuela... ...Es... ...Vargas. Señor Vargas. Llamamos al centro del escenario 2018. Es Cátira. De la Soccer. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero nadie se retira aún... ...Nadie se retira aún del escenario, porque... ¡Vamos a conocer ahora el último premio, la última premiación máximo título! Así que no se desesperen, no piensen mal, por favor. ¡Vamos a conocer ahora el último premio, el último premio, el último premio, el último premio. Y se disputa entre las categorías Petit y Team. En esta primera edición del Miss Team Models de Venezuela 2018, es para... Team Mérida. ¡Aguien está bien! Team Mérida. ¡Aguien está bien! ¡Aguien está bien! Y en el Miss Team Models de 2018, la corpora e en Karima. Felicitaciones a todas Absolutamente a todas las 27 candidatas En todas sus categorías Bérez, Míri, Petit, Petit Y sí, Tío Mérida, Ayer Cárdenas Y Timo de Venezuela 2018 Muchísimas gracias a todos los presentes Por compartir esta noche con todos nosotros Ha sido un placer Dios los bendiga Que tengan una feliz, feliz noche Una buena Navidad Y que Dios los acompañe en este próximo 2019 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!